Música Peña, Aby, Legítimo, Tauri, Chia, para todos vosotros, Chia, Jaja A ver quien lo hace así, con este putas, a ver Tauri, Tauri, también Tauri, también Bajo del podio, ser poeta del asfalto, te hará morder el polvo Prepárense, vamos a la ofensiva, con rimas de calle dispuestos a gastar saliva Y sin huida, la competición está servida, y Namar 26, la vega del flote por vida No te compares y si no lo intentes adversario, soy mejor que tú, aunque pienses lo contrario Y me la suda lo que digan, yo sé lo que hablo, eres patético, aunque estés manejando el cotarro Te crees bueno, yo soy excelente, tú vas a favor, yo voy contra corriente Te crees superior, yo soy insuperable, te crees un campeón, soy el que vino a derrotarte Sin obstáculos está el camino despejado, traigo el hábito y un hip hop super dotado Claro y antipático, soy un chulo con descaro, me preparo pa' mostraros que seis o dos derrotados Cuidado, asumo el mando y presumo del hardcore que te está humillando Es un honor demostrarlo, si no estate atento, que ya llegó el porcento El hijo de puta que te deja sin aliento Te crees bueno, yo soy excelente, tú vas a favor, yo voy contra corriente Te crees superior, yo soy insuperable, te crees un campeón, soy el que vino a derrotarte Te crees bueno, yo soy excelente, tú vas a favor, yo voy contra corriente Te crees superior, yo soy insuperable, te crees un campeón, soy el que vino a derrotarte El jugador, el zurdo, así es que no queremos jugadores zurdos Salvo el portero o algún defensa central que tenga muy poca precisión en faltas Y la CPU no lo vaya a elegir Esos jugadores que hemos visto ahí que pone pie izquierdo Los vamos a retirar del campo Esto más que nada para Ultimate Team cuando salga el juego Podremos hacernos nuestra plantilla de diestros Para poder lanzar este tipo de faltas Bueno, hacemos los cambios pertinentes Y ahora vais a ver que todos los jugadores que tenemos son diestros Vamos a cambiar al lanzador Porque Hazard es con el que queremos lanzar Y en este momento Hazard está puesto como primer lanzador Así es que vamos a pulsar el RT o R2 Y vamos a cambiar de jugador Por ejemplo Ramírez Ya veis que ahora todos son diestros Ramírez será el primer lanzador Nosotros vamos a tirar con el tercer lanzador Así es que vamos a pulsar RB o R1 Para que nos aparezca el tercer lanzador Que en este caso será Hazard Si os sale otro Pues poned a ese otro como primer lanzador Hasta que os salga Hazard ¿Habéis visto que ha abierto la barrera? ¿Cuánto? Bueno, pues dos Incluso tres jugadores más ¿Vale? Como expliqué la vez anterior En el otro tutorial de faltas Por esta vez la vamos a abrir exageradamente mucho ¿Vale? Bueno En fin Para lanzar Bueno, pues para lanzar Vamos a pulsar el RB o R1 Y LB o L1 Los dos Ambos dos A la vez ¿Vale? Plac Los pulsamos los dos a la vez Manteremos el joystick hacia la izquierda Y cargamos la barra Bueno Cargamos la potencia tres barras ¿Vale? Esa es la medida exacta Es una falta lejana ¿Vale? La podéis tirar de cerca Bueno, pues le dais menos barra Pero bueno Esto es ideal para lanzar tiros libres desde muy lejos Con jugadores diestros Pero si os fijáis Todos lanzan con la izquierda Bueno chavales Espero que os haya gustado Preferiblemente hacerlo siempre desde el lado derecho Desde el lado izquierdo Bueno, es más complicado Así es que bueno Preferiblemente desde el lado derecho A partir de 30 metros Y demás Bueno, yo creo que esta es una muy buena forma Porque Digo Porque desde cerca lo podéis Podéis lanzarla también Sin problema Pero claro Es mucho mejor que lo hagáis De lejos De esta forma Y de cerca De otras que ya hemos mostrado Por ejemplo Con rosca o efecto O por encima de la barrera Incluso con el libre directo potente ¿Vale? Bueno chavales Lo dicho Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Like Favoritos Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Como quieres que me pierda una final Solo flipo viendo vídeos Del golazo de volea De Zidane Juega bonito al primer toque Como el Barça Si tienes calidad En cualquier sitio Hay una cancha Defiendo a tu rival Para que no haya una revancha Como Diego Forlante La puedo colar en plancha Malón de oro Pal constante No pal que hace mal Siete encuentros Y uno impresionante Es marcarlo Cogiendo carrerilla Con efecto de lanzo libre Directo dentro a los Roberto Carlos La paciencia en Guardiola La prepotencia en Mourinho El gol que le marcó en su casa Al Chessy Ronaldinho